No está mal para empezar el año, ¿no? Vamos a poner un notable de momento de entrada con 3 menos en la primera ronda del año. Bueno, sí, quizás en el Tidel 3 no las hubiera firmado, pero después se me complicó un poco todo. Fui haciendo dos pads muy buenos casi por hoyo y un par de pares 5 que se me complicaron los dos. Dos pares 5 de la segunda vuelta se me complicaron mucho e hice dos pares muy sufridos y un muy, muy buen ver el 17, o sea, tres menos contento. Bueno, soy yo 17 que te da juego, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, tengo buenos recuerdos como el año pasado, pero hoy no me equivoqué de palo, no nos equivocamos de palo y he pegado un muy buen golpe. La bandera está complicada, pero le dejaba 5 metros y le he metido un buen pato. Santi, una curiosidad que teníamos Alejandro y yo, aquel circo, dicho a lo mejor en los sentidos del 17 el año pasado, que fue una maravilla, ¿no? Vuelve a hacer todo ese tipo de golpes, a todos nos encantan, ¿no? ¿No crees que luego incluso te vino hasta mal? Digo, la resaca de ese golpe te despistó un poco, te costó más aterrizar, ¿o no? No, no, yo creo que no, al revés, bueno, me hizo gracia y tal, pero no, yo creo que el año pasado, el principio de temporada fue muy duro para mí por muchos aspectos y, bueno, me arrastré muchas cosas durante toda la temporada. El juego estuvo bien, pero no le saqué el rendimiento que debería por muchos motivos y, bueno, año nuevo esperemos que cambie todo menos el juego. Y de momento, bueno, el juego estoy contento y el resto estamos encaminando hacia algo mejor. Y respecto a la temporada pasada y aquel inicio duro, ¿qué deberes te has traído ya aprendidos o hechos para arrancar en 2023? Bueno, hay mucha, o sea, sé lo que fallé, sé cómo quiero estar y cómo quiero jugar, ¿no? Sobre todo los torneos o sobre todo dentro del campo, pero de ahí a conseguirlo es complicado, ¿no? Yo sé dónde quiero estar mentalmente, por ejemplo, dentro del campo, cómo quiero jugar de actitud y tal, pero pues conseguirlo pues no es fácil, no es fácil porque si no todo el mundo estaría perfecto de actitud y yo creo que es lo más complicado. Y, bueno, como te digo, me dolió el año pasado porque realmente de juego estuve mucho mejor de lo que dicen los resultados y cuando estás jugando bien hay que aprovechar. Después, si estás jugando mal, pues hay que agarrarse como puedas porque ya sabemos cómo es el golfe, pues el swing va y viene, más bien va y muy pocas veces vuelve, pero entonces, claro, hay que aprovechar cuando estás jugando bien. Y ahora estoy jugando bastante bien y espero que los resultados empiecen a salir. Oye, ¿y la teoría, Santi? ¿Cuál es la teoría con la que tú te sientes a gusto cuando lo consigues en el campo? O sea, tú dices, sé dónde quiero estar, sé cuál quiero que sea mi actitud, ¿cuál es esa? Bueno, la actitud es de disfrutar cada momento, ¿no? Disfrutar cada momento, de pasármelo bien independientemente del resultado y, bueno, eso, básicamente eso, el resumen. Y el año pasado, independientemente del resultado, no conseguíamos disfrutar en el campo, eso es lo difícil. Incluso en buenas vueltas, ¿no? Claro, decía, pasé ahora una pretemporada un poco difícil por muchas cosas también y le decía a la gente cercana mía, este es mi tercer partido de Champions y no notaba la ilusión esa de ir a Old Trafford a jugar un partidazo de Champions, mi tercer partido de Champions, era más bien, qué pereza tener que ir allí y eso no puede ser. Estoy jugando aquí un torneazo de la leche con gente que hace dos telediarios, veía por la tele jugar, estoy aquí al lado de ellos y hay que disfrutar de esto. Perfecto, pues muchas gracias, Santi.